Vamos a preparar unas zamburiñas a la plancha con salsa verde que vais a alucinar. Para disfrutar de marisco fresco de Galicia o vives en Galicia o la solución es que te lo envíen a casa en 24 horas. Mirad lo que hemos pedido y ha llegado todo fresco y en perfecto estado. Hace poco os explicábamos cómo preparar centollo, os dejamos la receta. Y hoy nos apetecen estas zamburiñas que son un deleite para el paladar. Vamos a preparar una salsa verde muy sencillita. 6 dientes de ajo, un puñado de perejil y aceite de oliva. Podéis machacarlo en un mortero de forma manual o pasarlo por la batidora. A nosotros nos gusta el mortero porque se va integrando poco a poco y nos va a quedar esta salsita. Toda ligada que es una delicia. Añadimos en una sartén o plancha aceite de oliva virgen extra. Lo extendemos con un pincel. Vamos a poner un poquito de sal en escamas. Y esperamos a que esté muy caliente. Y acto seguido añadiremos las zamburiñas en la plancha y las ponemos por la parte de la concha. Las dejaremos aquí un par de minutos. Vamos a poner una cucharadita en cada concha de la salsa verde que hemos preparado antes. Mmm, cómo huele. Tenéis que probarlo. Es increíble. Dejaremos que las zamburiñas se cocinen en su propia concha y después de dos minutos le daremos la vuelta para marcarlo apenas un minuto o menos. Es preferible que queden con un punto de menos hechas para no perder su excelente sabor. Rápidamente retiraremos las zamburiñas de la plancha y ya están listas para comer. Además de su sabor, que es exquisito, la zamburiña gallega está repleta de minerales como hierro, fósforo, zinc, potasio y yodo. Vitaminas A y B. Seguro que estás viendo este vídeo y no estás suscrito todavía. Suscríbete, porfa, que es gratis y nos ayuda a hacer más recetas. Dale a la campanita para que podamos avisarte de una nueva receta. Y ya tenemos preparadas nuestras zamburiñas listas para comer, calentitas, en su punto, con este juguito verde que le queda de maravilla. Os dejamos la web de Mariscos Anamar para que veáis qué variedad de producto y todo excelente. Si os ha gustado, danos dedito para arriba, comparte este vídeo y nos vemos en la próxima receta. ¡Gracias!